El origen de Spider-Man La historia original de Spider-Man comenzó en 1962. Peter Parker era un adolescente extremadamente inteligente, marginado y tímido. Sus compañeros de clases nunca se imaginarían que se convertiría en un superhéroe. Un día, en un viaje escolar a un laboratorio, fue mordido por una araña radioactiva. Y ese fue el día que cambió su vida para siempre. De pronto comenzó a desarrollar habilidades asombrosas, incluida una mayor velocidad, agilidad, mejores reflejos y la capacidad de escalar paredes. Por supuesto, siendo una estudiante de secundaria con poca experiencia en el mundo real, la primera inclinación de Peter fue usar sus poderes para beneficio personal. Al participar en combates televisivos de lucha libre, Peter, disfrazado de Spider-Man, se convierte rápidamente en una celebridad menor y desarrolla un gran ego. Una tarde, después de su show, permite que un ladrón pase corriendo junto a él detrás del escenario, diciéndole al guardia frustrado, Ese es tu trabajo, estoy cansado de ser molestado por cualquiera. Ese momento de egoísmo se convertiría en uno de los mayores arrepentimientos de Peter. Ese mismo ladrón acabaría con la vida del tío Ben, siendo devastador para Peter. Esta trágica pérdida lo hizo reflexionar. Llevó al criminal ante la justicia y aprendió la responsabilidad que conlleva ser un héroe. Y así es como comienza esta interminable aventura de Spider-Man.